Los Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina Unidades especializadas en transferencia de conocimiento para el desarrollo forman parte de la estructura en el exterior de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Son responsables del desarrollo de actividades de cooperación en el ámbito específico de la formación y del intercambio de experiencias entre países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Concebidos como foros de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias en torno a múltiples aspectos del desarrollo iberoamericano contribuyen a la dinamización y a la promoción de la cooperación sur-sur y los procesos de integración regional a través del fortalecimiento de capacidades institucionales de directivos técnicos de las administraciones públicas latinoamericanas con responsabilidad en el diseño y gestión de las políticas públicas. La Red de Centros de Formación se compone de cuatro unidades situadas en lugares estratégicos de la región. El Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra, el Centro de Formación de Cartagena de Indias, el de Antigua en Guatemala y el más reciente en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En el año 2015, nace Interconecta, el nuevo plan de transferencia, intercambio y gestión de conocimientos de la cooperación española para América Latina y el Caribe. Este plan pretende integrar, coordinar y reforzar la acción que en materia de formación y conocimiento se ha desarrollado desde hace más de 25 años en la región, con la capacitación de más de 100.000 profesionales de la administración pública y la creación de numerosas redes institucionales de expertos. El Plan Interconecta responde a la necesidad de evolucionar, desde las acciones formativas y de intercambio, hacia entornos de aprendizaje y colaboración, con el objetivo de rentabilizar el conocimiento como recurso para contribuir al fortalecimiento institucional y al desarrollo sostenible de la región, en el marco de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este plan se articula en íntima colaboración con la Administración Pública Española e Iberoamericana, así como con organismos internacionales multilaterales, redes iberoamericanas, agencias latinoamericanas de cooperación, organismos de la sociedad civil y sector privado. Interconecta incorpora como herramienta fundamental el Centro Virtual de Conocimiento, un portal público que permite acceder a la documentación, resultados y conocimiento generado de todas las actividades organizadas por comunidades temáticas de conocimiento y programaciones sectoriales. Los ejes sectoriales apuntan a la consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho, la cohesión social, la promoción de los derechos humanos, las mujeres con enfoque de equidad y las poblaciones en condición de vulnerabilidad, las mejoras de las oportunidades económicas para los más pobres y la atención de los bienes públicos globales y regionales. Paralelamente en estos centros, se desarrollan actividades de ámbito nacional y cultural, que favorecen el fortalecimiento y acercamiento a los gobiernos locales y a la sociedad civil de los países en que están ubicados estos centros. Y para ello, se cuenta con espacios de debate, reflexión, foros, talleres, exposiciones, presentación de libros, donde la creación, el intercambio académico, científico y cultural, son entendidos como un motor de desarrollo equitativo. Asimismo, ofrecen a la comunidad centros de documentación y bibliotecas, que cuentan con un nutrido acervo bibliográfico y documental de acceso libre en temas de cooperación y desarrollo. Los centros de formación son por ello activos esenciales de la cooperación española para afrontar los retos políticos, sociales, económicos y de desarrollo a partir de la gestión, transferencia y generación concertada de conocimiento para el desarrollo en la región.